Hoy hemos tenido la gracia de poder celebrar a nuestra Madre. Y seguiremos así por un buen tiempo, parece. En ese sentido quería decirles a ustedes, todos los que escuchan, participan hacia distancia de la misa, que valoremos espiritualmente este tiempo de la cuarentena también. Si bien, tanto ustedes, hermanos, como nosotros, los sacerdotes, nos cuesta muchísimo llevar adelante la vida de la fe, la celebración eucarística, así de esta manera. Nosotros extrañamos al pueblo de Dios en nuestras celebraciones. Y ustedes, hermanos, extrañan, obviamente, encontrarse y venir a encontrarse con hermanos en cada templo, celebrando la misa y comulgando. Pero este tiempo, digamos, de privación, tiene un sentido también muy profundo. En primer lugar, el sentido de la humildad y de la obediencia que tenemos que tener a las disposiciones de nuestras autoridades. Es propio de los cristianos también respetar a las autoridades, que son las que tienen que velar por nuestra salud, por nuestra salud, por nuestro cuidado. Así como yo tengo que cuidar mi salud, lo hago no solamente por mí, sino que cuidándome, cuido a muchísima gente. Así también nosotros. Así también nosotros. Vivamos entonces nosotros esta privación que sabemos que no es para siempre, obviamente. Será un tiempo más. Habrá Dios el tiempo que sea necesario para poder pasar el momento difícil de esta pandemia. Pero les ruego, por favor, que se animen mutuamente a vivirlo de una forma espiritual. Vivir lo esencial de nuestra fe en la oración. Tenemos la oportunidad de hacer nuestra celebración en casa, con la palabra de Dios, con los signos. Hágámoslo. El altar familiar tiene que volver a ocupar el centro de nuestra vida. Hoy ha estado seguramente la Virgen presente en nuestro altar con una velita encendida, con una flor que le hemos puesto para que podamos renovar nuestra fe. Sigamos viviéndolo así. Y no nos pongamos, ¿cómo lo podemos decir? No nos, disculpen la expresión, pero no nos demos manija en esto de la ansiedad por querer ya. Por ahí se escucha esto, devuélvanos la misa. No ser no, nadie ha robado a nadie, nada. No le hemos quitado. Es la condición que tenemos que vivir. Nos ha pasado esto. Son tiempos extraordinarios, que hay que vivirlos de una forma extraordinaria. Ya nos encontraremos. Quiera Dios que pronto. Quiera Dios que pase este mal y que deje la menor cantidad de daño posible. Se lo estamos pidiendo como hijos a la Madre del Valle. Justamente la tierra de la Virgen, el pueblo de Catamarca, gracias a Dios hasta ahora no ha tenido ningún infectado por el coronavirus. Así también le pedimos para todo nuestro pueblo argentino y para todo el mundo que podamos vernos libres de este mal. Señor, nos dejemos de rezar, nos dejemos de rezar, démonos ánimo mutuamente. No nos dejemos tentar por el desaliento, por la ansiedad, por el cansancio o la desesperación. Que la creatividad que nos da el Espíritu Santo, nos ayude a vivirlo plenamente. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. A cada invocación respondemos, amén. Dios que por su bondad quiso redimir al género humano mediante la maternidad de la Virgen María, derrame sobre ustedes una abundante bendición. Amén. Que experimenten siempre y en todas partes la protección de la Virgen María del Valle, por quien recibieron a Jesús, el autor de la vida. Amén. Y a todos ustedes que celebramos con amor esta fiesta en su honor, reciban los dones de la alegría espiritual y los premios eternos. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podemos quedarnos en paz. Demos gracias a Dios.